Añones, los tiendes, con un fin, los destruir, vamos a destruir, para que no nos sufren, inconscientes, primero a todos por la vez, el milagro nos va a llegar, así que que no te esperas, no te perdas del gobierno, no, no te perdas del poder. El que aporta, es tu arma, en los temen, lo que me lo puede hacer, el que aporta, es tu arma, en los temen, lo que me lo puede hacer. El que aporta, es tu arma, en los temen, lo que me lo puede hacer. El que aporta, es tu arma, en los temen, lo que me lo puede hacer. Todo el pueblo, unido, va a resistir, todo paso es falso, habrá que perrocar, toda cosa es sangre, se va a pecar, todo el capitán, habrá que escapar. Al que ya se olvida, al olvidar se pierde, nunca olvidemos, lo que no se hicieron. Nada más de mi cara, no las muertas, nada repararé en dos lados, nada cambiará la historia, nada me haré olvidarla. Es hora que nadie pase por ahí, no las masacres de los gobiernos militares. Nunca olvidemos, lo que pasó, porque esa lucha, aún no acabó. Mío, mío, mi perdón, mío, mi perdón, mío, mi perdón, mío, mi perdón, mío, mi perdón. Ha sometido al palantino, a varios años de dolor, siendo pensado por un tiempo, ya en la calle, desde los puertos, Y el inspirador que he ido, ha habido, tan bahato, es chorar con tu dosa, bien la cual es benéfica. Y la lista no termina, pues es tan planners han toro la vida a través de mi canal. Y que no hay precio, para que no vaya a pasar. Mío, mío, mi perdón, mío, mi perdón, mío, mi perdón. Mío, mío, mi perdón. Mío, mío, mi perdón.